Y como parte de las secciones ante la alerta internacional por el coronavirus, las autoridades de salud de nuestro país están siguiendo al pie de la letra todas las medidas de prevención, razón por la cual se recibió con todos los protocolos sanitarios a salvadoreños provenientes de China. Aquí los detalles. Nuevamente, el Gabinete de Salud Ampliado activó el protocolo sanitario internacional ante la alerta por el coronavirus. Esta medida fue tomada por la llegada de un compatriota desde China, donde estaba becado. Se aclaró que se trató de una medida preventiva, ya que hasta el momento el joven no presenta síntomas de esta enfermedad. Esto es algo rutinario, lo tenemos bien establecido, sabemos cuáles son las pautas, se ha hecho totalmente el manejo, se ha presentado nuestro personal altamente capacitado de la Oficina Sanitaria Internacional. Hemos realizado todas las actividades correspondientes a identificación, a desabordaje controlado y posible traslado al momento al área de cuarentena. Ante esta alerta, hubo reacciones de parte de un representante de la Embajada de China en nuestro país. En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde, se reconfirmó que todos los becarios salvadoreños en la nación asiática están bien. Además, se actualizó la situación sobre esta enfermedad. Hasta el día 5 de febrero de este año, en China se han reportado en total como 24.436 casos confirmados de infección de nuevo coronavirus. Entre ellos, 999 personas se han curado y 493 fallecieron. Simultáneamente a esta conferencia, ofrecida a eso de las 3 de la tarde, otra joven becaria arribaba al país. De acuerdo a las autoridades, la compañía...